El agradecimiento del cuartel de bomberos de Corrientes a Santiago Maratea por la colecta para comprar camionetas y bombas de agua. El influencer argentino el día sábado comenzó una recaudación para ayudar con los terribles incendios que está sufriendo la provincia de Corrientes. Se lleva recaudado más de 100 millones de pesos y el mismo Santiago Maratea compartió los datos sobre la cantidad de camionetas que se comprarán para el cuartel de bomberos. Por el momento vamos a comprar 10 camionetas 4x4 y bombas de agua junto con botas, linternas, cascos, entre otras cosas para diversos cuarteles de bomberos de Corrientes. Por su parte el cuartel de bomberos de Verón, realizó un video agradeciendo lo que Santiago hizo. Buenas noches señor Santiago Maratea. Este es el cuartel de bomberos voluntarios de Verón de Estrada quien le dice en este momento infinitas gracias. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por la donación. Hasta el momento no teníamos ningún móvil autobomba para combatir los diversos y múltiples focos de incendios en nuestra localidad y zonas vecinas. Así que esta herramienta de trabajo nos viene de maravillas. Gracias Santiago Maratea. ¡Gracias Santiago Maratea! Al ver este video Maratea se mostró muy agradecido y en sus historias puso el video con unas palabras de agradecimiento que decía. Gracias a ustedes. Para nosotros es un honor sumarnos a esta lucha. Gracias a ustedes.